Más que para un video del día de los enamorados, quedaría mejor para un video hablando sobre el desamor o algo así, pero el rechazo a Satou creo que es lo más representativo de su enamoramiento, y a la vez pienso que se puede sacar un lindo mensaje de este, y es que ella, incluso a pesar de ser rechazada, y no con mucho tacto he de decir, siguió adelante con su vida, sin rendirse en su amor, pero siendo capaz hasta de ser la mejor amiga de la novia de su enamorado, todo porque también comprendió que en la vida no siempre todo sale como a uno le gustaría, pero esa no es razón para rendirse y mucho menos para estar triste, pues si se sigue adelante siempre hay un camino mejor.